Bienvenidos a Éxito con Educación Financiera, un lugar que te ayudará a ser más abundante en tu vida y para obtener más contenido como este me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Hoy vamos a ver 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Todos tenemos hábitos y algunos pueden ser buenos o malos, pero tenemos que elegir y potenciar los hábitos que te pueden hacer mejor y te pueden convertir en una persona más efectiva. Las personas tienen metas, objetivos y conocen su propósito en la vida. No viven en la queja constante porque saben que eso desgasta mucho y hay que vivir con un propósito y un objetivo, con unos hábitos y una constancia para lograrlo. Si eres constante con buenos hábitos podrás encarrilar tu vida por el rumbo que tú desees, haciéndote y convirtiéndote en una persona diferente. La gente se cree todavía que el éxito viene de fuera hacia adentro, lo que los demás pueden ver, de lo que puedo conseguir con dinero. Nos centramos en cosas físicas, lo que podemos mostrar a los demás de fuera hacia adentro. El primer hábito de la gente altamente efectiva es ser proactivo. El primer hábito de Stephen Richard Covey nos recuerda que un viaje de mil kilómetros empieza con un primer paso y es que debemos de ser proactivo. Las personas reactivas esperan a ver lo que pasa. Se dedican a criticar y a no hacer nada con su vida y con lo que les molesta. Se basan en la crítica constante. Dependen de factores externos y el comportamiento de los demás hacia ellos para sentirse y actuar de una forma u otra. Una persona proactiva demuestra tener mayor libertad personal y toma la iniciativa. Reconoce su responsabilidad a la hora de hacer que las cosas sucedan. Actúa en lugar de dejar que los demás actúen por él. Los proactivos saben cuáles son sus preocupaciones e intentan actuar sobre las cosas que podamos tener el control para resolverlas. Segundo hábito de la gente altamente efectiva es tener un fin en mente. Es importante tener un propósito en la vida e intentar conseguirlo, algo que nos guste, que lo deseemos con toda nuestra alma y luchemos por ello. Las cosas pasan dos veces en la vida, una vez en nuestra cabeza y luego en la realidad. En nuestra mente la modelamos, la trabajamos, vemos todo lo que queremos hasta que la plasmamos en la realidad. El liderazgo va primero, ya que sin él ninguna organización puede desarrollarse correctamente y trabajar de manera efectiva. Y es por eso que cada uno tiene que ver cuál es su misión y perseguirla como objetivo personal. Tercer hábito de la gente altamente efectiva, establecer prioridades. Primero, lo primero. Está relacionado con lo personal y consiste en la realización práctica de proactividad y tener un fin en mente. Hay que poner en marcha nuestro plan para llegar a la meta y lograr nuestro objetivo. Es importante tener una fuerza de voluntad para poder manejarnos en nuestro día a día e ir avanzando. Siendo imprescindible organizar y ejecutar nuestras acciones diarias, estableciendo prioridades y cumpliendo primeramente nuestra roca diaria y luego lo secundario. Si mi objetivo es tener una importante tableta de abdominales, tendré que cumplir primeramente mi roca del día y hacer 3.000 abdominales diarias y luego andaré en bici, comeré sano y haré más musculación. Pero primero la roca del día, que será nuestra prioridad y luego lo secundario del día, que también es importante pero algo menos. Las personas altamente efectivas trabajan sobre todo en el segundo cuadrante de este modelo, lo no urgente pero sí importante. Por eso hay que mantener el equilibrio en su vida, ser flexible y aplicar todo esto a cada aspecto de su vida. Cuarto hábito de la gente altamente efectiva, pensar en ganar ganar. Así es importante en las relaciones comerciales que ambos salgan ganando en la relación, que los dos estén contentos. Los buenos tratos no son los que uno sale ganando y el otro sale perdiendo. En el ganar ganar, los acuerdos a los que llegan los individuos son beneficiosos para ambos y no quiere que se excluya el éxito a nadie. En el resto de interacciones siempre sale alguien perjudicado, aunque a veces dependiendo de la situación puede ser mejor un paradigma u otro. Hay que saber identificar cada situación y aplicar el ganar a los dos, para que ambos queden contentos y se puedan realizar nuevos tratos. Stephen Richard Covey anima a ambas partes a que identifiquen el ganar ganar o no hay trato. Es decir, que si no se puede llegar a una solución que beneficie a las dos partes que están interactuando, lo más conveniente es parar y establecer que no se ha llegado a ningún acuerdo. Quinto hábito de la gente altamente efectiva. Primero comprender, después ser comprendido. Este hábito es importante porque hay que saber escuchar parte de un problema de base que es que en muchas ocasiones prescribimos antes de diagnosticar. Es decir, no entendemos las necesidades de los demás porque en muchas ocasiones no sabemos escuchar y por tanto nuestra respuesta no es la correcta. Es imprescindible contar con capacidad de escucha empática. No sólo escuchar lo que nos dicen sino también comprender lo que nos están queriendo decir. Sexto hábito de la gente altamente efectiva es crear sinergias. En la comunicación sinérgica las partes implicadas obtienen una mayor comprensión mutua, aprendizaje y desarrollo. En el entorno empresarial la creación de relaciones sinérgicas es una poderosa fuente de experiencias que mejoran el desempeño de la organización a todos los niveles. Las sinergias son buenas para facilitar el entendimiento, crear sociedades y negocios si fuera necesario ya que uno solo puede ser fuerte pero entre varios el negocio puede ser más fuerte pero también hay que tener en cuenta los diferentes puntos como el ganar ganar o el saber escuchar comprender. Séptimo hábito de la gente altamente efectiva. Afilar la sierra. Stephen Richard Covey llama en el hábito de afilar la sierra que se refiere a desarrollar y dar expresión precisamente a las cuatro motivaciones de manera constante y coherente con el fin de ser efectivos. A nivel físico se ha de cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, preocuparse por la nutrición y controlar los niveles de estrés a los que estamos sometidos. A nivel mental es importante practicar la lectura, planificar nuestros proyectos y visualizar lo que queremos conseguir y también ponerlo por escrito. En la dimensión social es importante ser empáticos con los demás, buscar sinergias en las interacciones y desarrollar individualmente la seguridad intrínseca de cada uno. Y en lo referente a lo espiritual la clave pasa por tener claros cuáles son nuestros valores y estar comprometidos con ellos. Esto es todo, gracias por ver el vídeo y para obtener más contenido como este me ayudaría mucho si te suscribes al canal y le das a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día que todos vuestros propósitos se cumplan.